Me pregunta JC, ¿qué recomendarías para mantener la motivación constante a lo largo del año, especialmente a la gente que no tenemos entrenador? Tengas entrenador o no tengas entrenador, siempre hay que tener un reto, un proyecto, una ilusión, como queráis llamarlo. Algo en el que focalizar tus energías, algo que te dé la suficiente ilusión, un reto ilusionante, una maratón, una media maratón, un 10K, un trail, un ultra trail, o sea, lo que sea, a medio, corto o largo plazo, ¿vale? Estos tres conceptos, corto plazo, una carrera dentro de un par de semanas, te sientes motivado para estar preparándola involucrado porque lo tienes dentro de dos semanas. Un proyecto a medio plazo, o sea, puede ser una media maratón dentro de dos meses, que has preparado en un lugar diferente al que corres normalmente, en otra comunidad, en otro país, en otro lugar. Algo que sea, algo ya diferente a lo que es esa carrera de todas las semanas, o de semana sí, semana no, o de cada tres semanas, ¿no? Algo diferente, algo a medio plazo. Y luego, un proyecto a largo plazo, que puede ser una maratón, un ultra trail, algo realmente importante, algo, pues, no sé, un maratón de Barcelona, un maratón de Valencia, un maratón de Madrid, un maratón de Berlín, de Londres, de Nueva York... O sea, algo realmente ilusionante que te haga, aunque sea a largo plazo, mantenerte motivado siempre todos los días. Entonces, teniendo estas tres pequeñas motivaciones, la de corto plazo, la de medio plazo y la de largo plazo, eso es lo que te va a ayudar, te va a ayudar a estar todos los días, a levantarte por la mañana, como hago yo, a las 5 de la mañana para entrenar, porque tengo que correr dentro de dos semanas un trail en Andorra, o a levantarme todos los días a las 5 de la mañana, porque dentro de seis meses voy a correr la maratón de Valencia, o a levantarme a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, porque mi objetivo es mejorar un poco mi marca personal, ¿no? O sea, este reto que tú te planteas, que no necesitas tener entrenador, necesitas nadie que te aconseje, ni nadie que te esté ahí pinchando, ni motivando, ¿no? Es una cosa que tienes que salir de dentro de ti, de tu ilusión, de tu ilusión, de tus ganas, de tu amor por lo que haces, para levantarte a las 5 de la mañana y estar motivado y salir a entrenar, o acabar a las 7 de la tarde de trabajar y irte a entrenar hasta las 9 de la noche o hasta las 10 de la noche, aunque sea de noche y aunque haga calor o aunque haga frío, mantenerte motivado. Entonces, no hay ningún secreto, no hay ninguna varita mágica, es simplemente tener una ilusión por un proyecto que tú te has marcado, un reto que tú te has marcado, que evidentemente tiene que ser ilusionante, porque si tú tienes 40 del 10.000, pues lo que te va a ilusionar es hacer 39 en el 10.000. Entonces, ese proyecto, ese decir, voy a ir a la 10K de Valencia de enero del 2023 a intentar bajar de 40 minutos en el 10K, y eso, aunque falten ahora mismo 6 meses para eso, pero tú ya estás pensando en eso y eso es lo que te motiva todos los días, sería entrenar con calor, con frío, con hambre, con sueño, cansado del trabajo, con todo eso, si tienes esa ilusión, si tienes esa motivación, cada uno debe buscar la suya, a unos les motivará más mejorar la marca, a otros simplemente ser finisher en un ultramaratón, a otros correr una carrera de montaña lejos de casa para ver el paisaje de esas montañas de los picos de Europa, de los Pirineos o de los Alpes o donde sea, pero algo que realmente te haga ilusión, y eso, como siempre he dicho, no se puede comprar con dinero, o sea, aunque te gastes, no sé, lo que sea, yendo a correr el Ultratay del Mont Blanc, pero ese momento de decir eso, ese año que pasas preparando el UTMB, aunque te cueste un dineral, y aunque te cueste más dinero del que realmente vale eso, porque hay cosas que están en un precio desorbitado, pero sea lo que sea, aunque te gastes todo el dinero yendo al maratón de Nueva York, durante ese año que has estado preparando el maratón de Nueva York, si lo divides, el dinero que te ha costado, por la ilusión y por lo feliz que has sido, cada vez que salías a entrenar, y cada vez que salías a entrenar con esa ilusión, al final es que acaba saliendo barato, acaba saliendo barato un Ultratay del Mont Blanc, un maratón de Nueva York, un maratón de Berlín, un maratón de Londres, o sea, aunque te cueste un dineral, el viaje y el dorsal y lo que sea, si lo divides por los momentos de ilusión que te ha dado, por lo menos para mí, compensa si lo comparas con otras cosas que te compras en la vida, y que realmente pasa el momento que te lo compras y ya ha pasado, ¿vale? Entonces, resumiendo, para ser lo más directos y lo más rápidos posibles a esta pregunta, que es muy importante porque mantener la motivación es una de las cosas más importantes del corredor, y a la vez, para mí siempre ha sido la más sencilla, porque siempre he tenido detrás de un reto, he buscado otro, detrás de otro, 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 y ya, aún no he acabado uno, ya estoy pensando en el siguiente, ¿no? Entonces, pero para la gente que a lo mejor le cueste un poco más el motivarse, el ilusionarse, yo le digo, buscarse un reto ilusionante, algo que realmente creas que es una aventura, porque tiene que ser una aventura porque no sabes si lo podrás hacer, una aventura es algo que hay esa incertidumbre de decir, lo voy a conseguir o no lo voy a conseguir, ¿seré capaz de hacerlo o no seré capaz de hacerlo? La gente dirá, ¿lo ha conseguido o no lo ha conseguido? Porque evidentemente cuando tú te expones en una carrera o en un club o en lo que sea, cuando estás relacionado con más gente y tú dices, voy a correr el maratón de Berlín y quiero bajar de las 2 horas 30, la gente dice, ¿lo conseguirás o no lo conseguirás? Esa presión que te mete la gente y que te... tienes que convertirla en presión buena, en ilusión buena, en expectativas buenas, ¿vale? No tiene que volverse en contra tuya, no tiene que volverse en contra tuya. Si tú dices, voy a correr el maratón de Valencia y voy a bajar de las 3 horas o voy a mejorar mi marca personal, no tienes que pensar, oh, si no lo consigo, ¿qué dirá la gente? No, 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 tienes que pensar, lo voy a conseguir y lo voy a hacer y la gente va a ver que yo he entrenado bien para conseguir esto y que lo hemos conseguido a base de trabajo, a base de esfuerzo y la gente lo va a ver y la gente lo va a apreciar, ¿vale? El trabajo que se ha hecho y eso es lo que tienes que pensar. Cuando te motives en algo es la parte interior, tu parte interior, el por qué lo haces, el disfrutar lo que haces y luego la parte exterior, dijéramos, lo superfluo, lo que diga la gente, lo que piense la gente, lo que todo eso también es, tienes que convertirlo en energía positiva, en energía positiva, no en energía negativa, que eso no sea una presión, el que tú digas, voy a correr el UTMB, 170 kilómetros, seré capaz de terminarlo y la gente puede decir, ah, no lo va a terminar, no lo va a terminar, se retirará en el kilómetro 100, no está preparado, no tiene suficiente experiencia, no... La gente dirá eso, mucha gente dirá eso, porque la gente vive de eso, hay gente que vive de eso, de criticar y de quitarte las energías. No tienes que dejar eso, tienes que convertir todas esas energías, dijéramos que la gente está diciendo, ah, no lo va a terminar, no lo va a hacer, no va a hacer esa marca, no... Revertirlas, revertirlas y convertirte... Yo siempre digo que tenemos que convertirnos en plantas transformadoras, ¿vale? En plantas transformadoras de la energía. Cuando entra una energía negativa, nosotros, dentro de nosotros, la tenemos que convertir en energía positiva, ¿vale? Que eso nos dé... Entra energía negativa, nosotros la convertimos en energía positiva y eso nos da fuerza. No tenemos que convertirnos en vertederos, en vertederos de basura, la gente nos vierte ahí energía negativa y nosotros la acumulamos ahí y al final acabamos explotando con energía negativa y nos quedamos sin fuerzas y sin ilusión. No, 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 eso no funciona así. Tiene que funcionar al contrario. Somos como plantas desalinizadoras de agua. Entra agua salada y nosotros sacamos agua buena para beber. Eso es lo que tenemos que convertirnos. Y todo esto es energía, todo esto es motivación. Las motivaciones externas, las motivaciones externas, las convertimos en energía positiva para que nos dé la energía. Y las motivaciones que nosotros creamos de nuestra ilusión y estos retos ya nos dan más que energía suficiente para poder entrenar todos los días, levantarnos a las 5 de la mañana y hacer lo que sea. Entonces, queda claro esto. Un reto personal, una ilusión, un sueño, un proyecto, algo ilusionante, motivante, no puede faltar en nuestras vidas nunca, nunca. Y luego, las energías negativas que nos echa la gente, los envidiosos, los negativos, los que siempre están ahí, que va a salir mal, que va a salir mal, toda esa gente que siempre está criticando, toda esa energía negativa que nos viene, que nos viene de inputs, porque están ahí, porque están ahí. No vamos a decir que no, están. Todo eso, nosotros como somos plantas recicladoras, como somos desalinizadoras, como somos recicladores, nos entra energía negativa y ¡boom! La convertimos en energía positiva. Y entonces, ¡buah! Nadie nos para. Cada uno a su nivel, cada uno a su nivel. Unos quedarán bajar de las 3 horas en maratón, otros quedarán bajar de la hora 20 en media maratón, otros quedarán bajar de 40 minutos en el 10K, y otros, no sé, querremos bajar de las 2 horas 30 en maratón. ¿Vale? Cada uno tendrá su reto, su proyecto, su ilusión. Pero que nunca falte, que nunca falte un sueño en tu vida. Nos vemos en la siguiente pregunta.